Lista, muy animada, contenta y agradeciéndoles por este obsequio. Estamos a punto de empezar con el cambio de look. Estamos contentísimas, la verdad. Yo me siento un poco nerviosa, pero... Vamos, vamos a ver qué pueden hacer por nosotros. Y justo estaba yo en una reunión con mi jefe, mis compañeros y recibí una llamada. Me dijeron, Amanda, ¿estás al aire? Y yo, ¿pero de qué? Te estamos llamando en los 40 principales y eres la ganadora de un cambio de look. Créeme que no me lo creía. Mi estética vellaneda y los 40 principales estamos haciendo una limpieza facial profunda y asimismo un mensaje relajante. Esto va a permitir que se sientan muy bien. Eso elevará mucho su autoestima. Cuéntenme, chicas, ¿cómo se sintieron? ¿Qué tal la experiencia aquí en Estética Betaneda? Súper bien. Me siento, pero de maravilla. Soy otra realmente. Bienvenido acá a Estética Betaneda, que es tu cita con la belleza. Y vamos, acompáñenos a seguir con esta ruta del cambio de look. Acabamos de llegar a Ate Collection y aquí Mireia. Y Amanda tendrá la oportunidad de elegir 200 dólares en prendas de vestir y tendrán también su asesoría correspondiente. Así que, acompáñenos. Ay, mira cómo voy cambiando. Nos encontramos aquí en Bella, dándoles el toque final a nuestras ganadoras. Así de guapísimas quedaron. Agradecemos a Clínica Estética Avellaneda, Ate Collection y María Gracia. Esto es una prueba de los 40 principales de Imbabura. Cumple. La próxima puede ser tú. Los 40 principales. Imbabura.